¡Suscríbete al canal! Son muy fuertes y sobre todo ahorita en esta época tan mexicana que estamos viviendo, este año tan importante, a todos los mexicanos, a todos nuestros paisanos allá, Mex I Can, por supuesto. Y yo les quiero decir a los de Mex I Can que sí se puede, que con el poder de la oración van a salir adelante y van a vencer todos los obstáculos que puedan tener. Los quiere con toda el alma su amiga Wanda Zeus. ¡Mex I Can! ¡Sí se puede! Mexicanos, échenle ganas, Fundación Mex I Can, yo sé que sí pueden. Un saludo, Dominica Paleta. A todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, fuerza, valor, los apoyo desde México, cuídense mucho y recuerden, todos somos los mismos, vivimos en el mismo planeta, unidos hacemos más. Piensen positivo, arriba México y todos los latinos. Queridos amigos, soy Carmen Salinas y quiero decirles que estoy con ustedes y que a todos los mexicanos que radican en Estados Unidos, quiero decirles que sí se puede y que se cuiden mucho y que Dios los bendiga a todos. Hola, soy Angie Dadei y quiero mandarles un beso y un abrazo a toda la gente, a todos los latinos que nos están viendo por allá, que estamos con ustedes desde acá en México. Tampoco le estamos pasando muy bien por acá, el mundo está patas para arriba, pero bueno, lo que nos salva es nuestro ánimo, nuestra sangre, nuestras ganas de salir adelante y créanme que estamos con ustedes siempre. Siempre, siempre en donde nos encontremos en el mundo, los latinos unidos, para siempre. Make say can, les mando un beso muy grande y gracias por seguir apoyando y unirse así de fuerte. Muy bien, saludos. Hola amigos, mi nombre es Carla, a todos los latinos que nos están viendo a través de esta pantalla, este mensaje es para todos ustedes, échenle muchas ganas. Recuerden que siempre hay tiempos malos, pero luego viene algo mejor, después de la tormenta viene la calma. Échenle ganas, muy buena vibra, se puede, siempre, si nos unimos, todo es mejor. Así que ánimo, mucha fuerza, que Dios los bendiga a todos, les mando un beso enorme y pues por supuesto con make say can. Pónganse la camiseta y ánimo, ¡arriba! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sandra Montoya y quiero enviarles todo mi cariño y todo mi apoyo para todos esos paisanos, para toda esa gente linda que está atravesando por esta situación tan difícil. Que sepa que todos nosotros estamos con ustedes, MEX AICAN. ¿Cómo están? Soy Pati Cantú y a todos los mexicanos que están al otro lado de la frontera, les mando un beso, un abrazo y les digo que no se rindan. Sabemos que están allá porque están buscando un mejor futuro, no vamos a permitir que los traten de una manera injusta. Vamos a ver cómo hacerle, nos los vamos además a traer de regreso, pero con muchas mejores oportunidades. También estamos trabajando todos en que el país esté mejor y tenga más oportunidades. Yo soy Pati Cantú, les mando un beso y MEX AICAN. Paisanos queridos que están allá, más allá de nuestras fronteras. MEX AICAN. Por supuesto que no lo puedes. Todo lo que quieres, lo tienes que tomar aquí en México. Te amo. Hola, soy Natasha Duperón y quiero decirle a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, que los amo y que se sientan orgullosos de ser mexicanos. Somos increíbles. ¿Qué te les puedo decir? Arriba México y MEX AICAN. Los quiero, los amo México. Arriba México. Hola amigos, soy Alma Muriel. Les quiero mandar un abrazo muy fuerte y un beso. Donde quiera que estén, sonrían, aunque es difícil a veces. Échenle ganas. Se tienen unos a otros y nos tienen a nosotros. Los amo. MEX, I can, you can. Recuerden, MEX AICAN. MEX AICAN, sí se puede. Vamos. MEX AICAN. Muchas bendiciones, fundación. MEX AICAN, sí se puede.